Ven que te quiero solo para mí ¿Qué, qué, 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 qué dijo? Vamos a saludar a Chica Pan, que bueno Un día de estos que ya no me vean Un día de estos que ya no me vean Voy a estar en el pincho hospital con un paro cardíaco Me cae que sí Ven que te quiero solo para mí Suavecito Dame un poquito si eres tan amable, sí muñeco Para ser más papacito de la cumbia Solitario Náquera Y aquí hoy les dijimos Fania, Fania No te digo muñeco No, no quieres que le damos chamba al güero Mira, el güero nomás está parado atrás Está esperando a la chamba Mira, yo no, porque está regañado Ven que te quiero solo para mí 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 ¡Ahora! ¡Pania! ¡Para Germán! ¡Papachino de la Cumbia! ¡Solitario de Ángel! ¡Gracias! ¡Gobar cartines! ¡Sayur y Ani! ¡Segunda presión! ¡Y todas las olas sur! ¡Para el famoso Págaros! ¡Los perros del mar! ¡Sabón! ¡Para toda la Pituania! ¡Sueves! ¡Para la Nemoful Javier! ¡Para el color hermoso Pituvina! ¡Y la Bella Andrea! ¡Güena! ¡Ibancito Chetra! ¡Su sonido casador! ¡Mis compadre, barra de noches! ¡La Dama de Rosa! ¡Para la Novela y 7! ¡Para la! ¡Mi chica con mi ampera! ¡Bienvenida hoy! ¡De Navarra Sanada! ¡La pequeña en Tamín! ¡Siéntese señora! ¡Y sal! ¡Mi compadre Queen! ¡Manía! 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 Como ya te regañaron ya no bailas. Uy, pues perdón. Agarra tu rebozo, chamaco. Y al famoso... ¡Sigriquipa! ¡Sigriquipa! ¡Nincho! ¡Sigriquipa! Para mi compadre... ¡El famoso! ¡Satán sus dos princesas! ¡Loyomar y San Miguel! ¡Comandante Paquito! ¡Y el Pepe! ¡Esta noche! ¡El Brosquiz! ¡Todos los tiernos! ¡Chapos de pie! ¡Son los tres! ¡Vamos! ¡Para tener llenos celos! ¡Del famoso muernos! ¡Pero ahora! ¡Internacional! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios pies! ¡No puede ser hijosier... ...que vastuera! ¡Gracias rey! ¡Las únicas que enseñan con amor! ¡Para la maestra y divina! ¡Y su amores tánquem! ¡No asi ni su viaje! ¡No el plus viejo! ¡Y amar y semifитесь! ¡Internacional! ¡Para las chicas bien camposas! ¡Socomón! 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 ¡Para Maritamar! ¡Y! ¡No! Para mi niño, sin separables, tres cruces. Para José Román y Saray. Llega la faña, papi. Y llegó con sabor. Yo no me cesan. El óptico. 73 poniente. Y mira nada más. Suavecito, suavecito. El famoso manager. Mi compadre Chupón. Impresionante este sabor. Siempre, suave, suavecito. Paña, 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 paña. Paña, 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 paña. Vamos a ponerle su saludo a Satán. Que nos mojó la lab. Y este es el estilo del sabor. Y a Juan y San Miguel. Sus dos princesas. Y el tema. Siempre con la paña. Para. Y sigue las exclusivas. El famoso Percho. El Jairo. Su pequeña, pero... La pata locos. Paña, no ven, recién. Sus dos princesas. Y Omar y San Miguel. Para míos inseparables. Tres cruces. Para José Román y Saray. Fernando Inglésero. Y siempre con la paña. La mano. Para tener bien. Allá en los cielos. Del famoso Percho. Pero ahora. Internacional. Para el chico de la mano. Cinco de español. Sus cuatro agreditos. Para darle tica a la rockera. Mis damas de negro. Marito va. La chica. Sogaboy. 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 Los borrachos de corazón. La chica. Para el hermoso Ayuso y Carmelita. Lupita Jiménez. Peloros de Carlos de Salvador. Albamado Pueblos. Los perros del mar. Sanora Mayrani. Cosa. El cuento se fue de chico. Y se me gola marca. Y su pequeño osito. Mis guitarras oficiales. Kichi. Mi hermanita Angie. La parafila Boris. Mi coreógrafa. La maestra Jiménez. El famoso Tanque. ¡Vamos! Para Tenny Yedri 9-7. Y el famoso güero. La pequeña Romy. Club de Reventes de Amalucas. El gato maldito. ¡Vamos! Salón. ¡Vamos! Para el hermano Papacito. Un trato ya. Solitario Nájera. O Martito Jardín. Sayuri Ani. Segunda presión. Para el famoso Ryder. Su pequeño cortín. Rojo Bani Sanmiguel. La hermosa Maricha. ¡Chapulpaña! Para Elisita Chica doble Efe. Para Dianis y Merde. Bienvenida soy. La hermosa Sani. La tiene 182. La pequeña Chami. La bella Marisita. Y toda la chica España. El famosísimo. ¡Desde! ¡Snesquilandia! Con un ralizador. ¡Sabor! ¡Siebenia! ¡Pania! Para el Pani Romero Vargas. Para mi compadre tío. Magic Grammy. El próximo martes. Nos vemos en Zaragoza. Vámonos mi tío. Para Dianis y Merde. Y Marinován. Esta noche. La chica. Chocamos. 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 Para mi compadre huevo. Somos la bella Ale. Los cuatro fantásticos. Con amor de huevos. Para Pitubos Locos. La pana de Estepe. Para el Cheque de Mojón. Javier y Gordo. Y la hermosa Pitubina. La hermosa Andréa. Miguelito Tres Cruces. ¡Vamos! Para el famoso Javieros. Los perros del mar. La chica Zamburay. Para Cheque de Mojón. Y tres cruces. Año 97. Para el famoso Chocos. Producciones M. Adria. Adi Sayuri. Hoy bien ocupada. Si quieres cumpla. La famosa Chocos. Y tres cruces. Y tres cruces. Para el Pepe. Los Opel a 22. El Bronswell. Los Tiro Chapultefe. Satán sus dos princesas. Yomani San Miguel. ¡Niche! ¡Niche! ¡Sabor! ¡Ago el Cheque de Mojón! Para el famoso M. Los perros del mar. Para la pequeña Lulú. La hermosa Marisol va. La chica. ¡Socamos! 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 ¡Y sabe! ¡Socamos! ¡Esta noche! Lo dijo el Tiro. Confirmó el Alagán. Los pitubos todos los dice pel. Los mejores Santa Catarina. Y chequen de concurso a 10. El Cordo. El hermoso Pito Ufina. Y Andrea. ¡Añad 97! Esto es otro del que repre... ¡Panía, pan, pan, pan! ¡Panía, pan, pan! ¡Panía, pan, pan! ¡Panía, pan, pan, pan! ¡Panía, pan, pan! La teclada. Y el famoso. ¡Socamos! 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 ¡Añad 97! ¡Panía, pan! ¡Panía, pan! ¡Panía, pan! La chica! ¡Socamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda 97! Para el 830 de Yolanga, para César. Erótico 73, Poniente.